¿Qué es la metodología? La metodología de divisiones menores, acá en el club, desde los 13, 14 años se implementan ya los trabajos de gimnasio. En estas edades que mencioné, pues trabajamos mucho la parte funcional, ejercicios con su propio peso y a partir de los 15 años, sí, ya es un poquito más de exigencia buscando los porcentajes de grasa que queremos ir buscando en ellos, valga la redundancia, y obviamente llegando al peso adecuado que creemos que es posible para la alta competencia. Por supuesto, ya que la alta competencia te exige a nivel mundial, pues jugadores más que, o más bien atletas de alto rendimiento que puedan, pues, competir en las mejores ligas del mundo, o sea, ser tomados en cuenta en las diferentes selecciones y estos trabajos desde edades tempranas les ayuda, pues, a crear hábitos también, en fortalecimiento de sus diferentes, pues, grupos musculares, y sobre todo en la preparación de que cuando lleguen a formar parte, por ejemplo, de una U17, un alto rendimiento, estén adecuados ya para competir a nivel de primera división.